¿Cuál es el objetivo de tener tu negocio principal? ¿Cuál es el objetivo de tener tu negocio principal? Hoy por hoy las cosas son mucho, mucho más fáciles que antes. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de tener tu negocio principal? Y es por eso que hay muchas empresas que se quedan pigmeas. ¿Conocen esas empresas pigmeas? Hace 40 años el mismo dueño pero más envejecido en el mismo counter con las mismas llaves de la puerta de entrada. ¿Quién conoce esas empresas? ¿Cuál fue el error? Emprendieron sí, con toda la pasión sí, tuvieron obviamente un negocio viable, por eso dura 30, 40 años. ¿Pero cuál fue el problema? El problema es que el emprendedor se volvió cuello de botella y no deja simplemente que las cosas pasen. Entonces la lección aquí es preguntarte para qué eres bueno. Cuando siempre contrato personal para las empresas, la primera pregunta que les hago es ¿Cuál es tu mayor talento? Así es simple. ¿Para qué eres bueno? Y hay gente que no sabe responder. Ah bueno, yo hago muchas cosas, yo bailo, yo canto. No, no, no. Una cosa, ¿para qué eres bueno? ¿Cuál es tu talento de clase mundial? Todos tenemos talento. Uno, un talento de clase mundial que lo puedas hacer en países del primer mundo, en donde tú quieras. Cuando sabes cuál es ese talento, te tienes que dedicar a eso. ¿Y qué hacer? Contratar, tercerizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa? Todas las diferentes áreas. Es decir, si yo soy un emprendedor y mi talento está en el marketing o en el área comercial, ¿creen que debo dedicarme al área financiera? Voy a ser un mediocre comercial, no voy a tener tiempo y voy a ser un desastre financiero en la compañía. ¿Qué tengo que hacer? Contratar un financiero o contratar una persona de finanzas o un part-time o un contador en que le diga, ve, te hago canje con mi producto y llévame la contabilidad perfectamente bien. ¿De acuerdo? Si soy muy bueno en ventas, pero soy muy malo en la parte de mercadeo general, ¿qué tengo que hacer? Tercericen. Hay muchas compañías que por prácticamente nada te pueden dar servicios de excelente, porque ese es su talento.